Hola me llamo Sherman McCoy con más de mis comentarios. Así es, mugrosos. Voy a hablar de la gente a la que le gusta la música paisana. Es decir música ranchera, grupera, banda, norteña y cumbia y vallenato. Esta clase de ruido a la que la gentuza le llama música es para mí lo peor y considero que las personas que la escuchan son natos. ¿Por qué? Porque así como yo asocio este tipo de basura con gente que es corriente y con poca educación y poca madre. Así es mi pensar. Mi opinión es que cada persona que le fascina oír a todo volumen este ruidoso escándalo es un Serampawil. Indio y macuaro. Y negación a lo correcto. Que desesperante es subirme a un microbus y que el nacacio del chofer ponga sus discos piratas de esta música indeseable. Lastima mis oídos y quizá la de la gente normal, a los cagados aborígenes que les gusta pues no. Yo entiendo que si eres un cochino retrasado hijo de la narques vas a oír este ruido siempre. Yo no la considero música. Tambora. Acordeón. Por eso los tucanes y los tigres del norte son basura dorada solo por nacoyotes como tú comprenderás. Bueno es mi humilde opinión espero que se la metan muy adentro de su cabeza. Soy Sherman para noticiero mueranacos.com. Adiós y métanse esos discos de corridos piratas por donde no les da el sol. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj